Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy viendo Que me acobie el sentimiento Nadie puede ver Que me arrodillo entre el dolor Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi hay más No te puedo olvidar Te tengo, me siento perdido Te tengo, me siento cuando estoy a tu lado Me siento bien desesperado Y yo por ti yo me mato si no estoy a tu lado Y es que yo te necesito Mira ves quien te ama Regresa pronto por favor Es que se me rompe el corazón Ay mira yo quiero que tu le mientas conmigo Y nunca le tengas conmigo Nadie sabe que me estoy viendo Que me agobie el sentimiento Nadie puede ver Que me arrodillo entre el dolor Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi hay más No te puedo olvidar No te puedo olvidar Nadie puede ver que me arrodillo entre el dolor Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi hay más No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te tengo, me siento perdido No te tengo, me siento cuando estoy a tu lado Me siento bien desesperado Y yo por ti yo me mato si no estoy a tu lado Y es que yo te necesito Mira ves quien te ama Regresa pronto por favor Es que se me rompe el corazón Ay mira yo quiero que tu le mientas conmigo Y nunca lo tengas conmigo Nadie sabe que me muero Nadie